Salgo de mi cuerpo con un rumbo incierto y si no te encuentro me daré por muerto Es un sueño blanco, estoy ya viviendo porque voy llevando la cruz del tormento Me quema un deseo ardiente de fuego y aguanta mi llanto, el último aliento Seguiré fingiendo, rezando en silencio para que me beses con todos los besos Bésame con el néctar de tus labios embriagándome Si respiro en tu boca puedo enloquecer enamorándome Bésame, quiero besarte recordando la primera vez Porque te amo demasiado, estás en mi piel Y para siempre como nunca te amaré Pero, bésame con el néctar de tus labios embriagándome Si respiro en tu boca puedo enloquecer enamorándome Siento que te quiero y me desespero de tener el fruto de tantos desvelos Me quedo soñando y a veces despierto, pero veo algo que nunca entiendo Tal vez tú me digas que yo no merezco esa miel tan rica Ni un solo momento, es una locura dejar de querernos No sé por qué dudas si este amor es todo nuestro Bésame con el néctar de tus labios embriagándome Si respiro en tu boca puedo enloquecer enamorándome Bésame, quiero besarte recordando la primera vez Porque te amo demasiado, estás en mi piel Y para siempre como nunca te amaré Pero, bésame con el néctar de tus labios embriagándome Si respiro en tu labio puedo enloquecer enamorándome ¡Gracias! 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 ¡Gracias!